Con nuestro primer invitado, el psicólogo Enrique Gómez, candidato presidencial por SUMAG para conocer sobre su plan de trabajo en las próximas presidenciales 2025. Enrique, buen día. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, muy buenos días. Gracias por el espacio y gracias a todos los oyentes por escuchar estas propuestas. Enrique, empecemos presentándole a los televidentes quién es Enrique Gómez. Sí, claro. A ver, Enrique es un voluntario de muchas fundaciones. Ha sido parte del servicio público. De hecho, empecé aquí en la Universidad Católica. Empecé aquí estudiando economía en un principio. Luego me fui por psicología. Y cuando entré a psicología, entraba por el área de psicología de deportes. Finalmente me metí en la parte de psicología de emergencias. Y es ahí donde fui atendiendo emergencias a lo largo de nuestro continente. Hoy, buscando poner esa experiencia de emergencias al servicio del Ecuador y empatarlo con la otra gran experiencia que es el servicio público. Buscando a través de eso poder construir el país que queremos. Ahora, todo el Ecuador sabe, Enrique, que estás en sustitución de Jan Topic, que intentó llegar también a las presidenciales por segunda ocasión. Luego de quedar cuarto, solamente por detrás de Daniel Novoa, de Luisa González, y de esa candidatura fallida de Fernando Villavicencio. Pero, ¿por qué ahora se fijaron en Enrique Gómez luego de la situación que todavía tiene por solucionar el excandidato Topic? Sí, la primera parte importante de lo que acabas de mencionar es que el candidato era Jan. Pero, por un golpe contra la democracia. No contra Jan, sino contra los ecuatorianos. Es que hemos sufrido ese golpe a la interna del partido y se buscó hacer un proceso sustitutivo de manera rápida. Siendo las primeras primarias que se desarrollaron. Porque, al final de cuentas, es un proceso donde pasaron de 1.500 personas y llegamos a ser dos personas. Entonces, durante todo ese proceso, se buscó un perfil. Un perfil que finalmente terminé siendo yo. Pero es importante lo que mencionas. Jan, si logra, a través de la Corte Constitucional, al reintegrarse, él seguirá siendo parte del equipo. Y si continuamos y nosotros, desde donde estamos, llegamos, él será también parte del equipo que busca solucionar los problemas del Ecuador hoy. ¿Parte del equipo como candidato nuevamente a la presidencia o como explicanos eso? Sí, claro que sí. Cuando se desarrolló el plan de gobierno, se elaboraron líneas técnicas donde habían diferentes grupos de expertis. siendo la de Jan la parte de seguridad, justamente. Entonces, claro, Jan era el líder que buscaba la presidencia. Y es a partir de esa construcción de ese documento, donde todos aquellos que participamos pusimos un grado de colaboración. Esa colaboración es la misma que queremos con todos los ecuatorianos para el proyecto. El proyecto es rescatar al Ecuador para poder transformarlo. Ahora, esta decisión de dejar a Jan Topic fuera de las elecciones no responde a un acto por presunción. Esto precisaba el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Aseguró que este dictamen, Enrique, fue elevado al pleno del organismo y se basó en la interpretación del derecho y no en una aplicación literalista de la ley. Decía que va a lo sustancial, no a la mera formalidad. También explicaba que este expediente del caso contiene información de carácter reservado del SRI, en donde Topic aún consta como contratista del Estado, específicamente con el municipio de Manta. Y detallaba que incluso existirían pruebas que demuestran que el empresario Topic habría intentado simular una transferencia de dominio. Entonces, aquí alguien miente. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Jan Topic, todos mienten, todos dicen la verdad. ¿A quién me cree el pueblo ecuatoriano, Enrique? A ver, partamos de la premisa de lo que redactó o lo que redactó el TCE a partir del documento. Y el documento habla de una suposición. Una suposición en la cual puede seguir teniendo injerencia. Y es basado en ese documento, es basada en esa redacción, que ya de entrada es una injusticia, no solo, insisto, en contra de Jan, sino en contra de los ecuatorianos de poder libremente elegir. Y esto viene de más arriba. Yo entiendo que Ángel no es más que un cumplidor de órdenes, de alguien que le dio una disposición y con eso también le dieron trabajo a su familia. Y está bien. Esa parte es lo que ocurre y así funciona lastimosamente hoy la política ecuatoriana. Queremos cambiar eso hoy. Queremos transformar eso hoy. Hoy la idea es poder crear un espacio donde los ecuatorianos puedan participar para juntos construir el Ecuador que queremos. Ahora, insisto, Enrique, ¿no? Esta información fue remitida a la Fiscalía General del Estado para analizar la existencia de este supuesto delito. Querían esconder, decía este juez, querían esconder cierta información, la representación legal que intentaron cambiarla, no la perfeccionaron conforme al ordenamiento jurídico. Tópic sigue siendo el representante legal del consorcio. O sea, ¿cuáles son entonces los intereses de este juez, de Ángel Torres, Enrique? Bueno, sus intereses, ya eso sabrá él cuáles son definitivamente. Lo que sí se ha podido constatar es los beneficios que ha tenido su familia a través del partido ADN, particularmente en la provincia donde ellos han estado siendo parte. Eso es obvio. Ahora, del otro lado, y en cuanto a la postura de Jan, Jan ha explicado, y esto lo pueden ver en las redes y lo pueden ver en las diferentes aclaraciones que él ha hecho, donde la intención al final es justamente dejar claro una propuesta. Pero cuando ya vienen versiones y contraversiones, ya cada uno va a tener su interpretación. Hoy la propuesta es, yo estoy de candidato, si es que la apelación ante la Corte Constitucional lo reivindica Jan, pues Jan tendrá la oportunidad. Si no, hoy juntos vamos a trabajar con el equipo, porque somos muchas más personas, personas que a diferencia de los gobiernos anteriores y quizás de la actual, no han logrado cumplir porque no tenían un equipo de trabajo para cada uno de los problemas del Ecuador. Esa es la diferencia y eso es lo que estamos proponiendo. Bien, pasemos a ese otro tema. No solamente dejar claro que Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, dijo por último que solo tiene que, no soy el que hace las leyes, mencionaba, solo tengo que interpretarlas y aplicarlas. Veremos a ver, en todo caso, cuándo son las fechas límites de que esto ya se sepa un poco con más claridad, Enrique. Solo para cerrar esa idea, es verdad que, como juez, tiene que interpretarlas y aplicarlas, pero lo que ha puesto es una consideración. Y esa consideración no empata con lo que es, es una presunción que termina siendo simplemente de carácter interpretativo. Ese es el problema que tenemos hoy y es lo que tenemos que cerrar para poder cada ecuatoriano tener justicia. Es un punto importante. Bien, y en cuanto a lo de Jan Topic, decía, ¿no? Él también en alguna entrevista, Enrique, vivo un día a la vez, mi norte está en volver a la papeleta. Entonces, también eso es una incertidumbre. Estoy hablando, estoy entrevistando ahora mismo al candidato oficial por suma, o, pues, podría volver Jan Topic a esta presidencia. ¿Hasta dónde, hasta qué punto, Enrique, esto es una improvisación en suma? No sé si lo quieres ver de esa forma o lo planteo de otra. Es tal el nivel de acoso que hemos tenido de parte del gobierno, es tal el nivel de problemas que tenemos los ecuatorianos, que el señor presidente, en vez de resolver los problemas de los ecuatorianos, está enfocado en contra de Jan. Cada día ataca a una empresa distinta, sea o no de Jan. Sea de Jan, sea del papá, sea del equipo. O sea, ese es el problema que tenemos. Un señor presidente que está enfocado en su campaña electoral, agrediendo a su vicepresidenta, agrediendo al que se le cruce, en lugar de estar resolviendo los problemas de los ecuatorianos. Ese es hoy el problema que vivimos. Ahora, mi norte está en volver a la papeleta. Tienen todos en suma la esperanza de que vuelva Topic. Bueno, partimos de la premisa de que esto es un equipo de trabajo. Y cuando un equipo de trabajo tiene un líder y el líder está afectado, hay que reemplazarlo. Eso es lo que ha ocurrido. Cuando lo preguntabas, yo hoy estoy registrado en el CNE como el candidato. Hoy soy el candidato y Necita es la candidata vicepresidenta. Sin embargo, la apelación a la Corte Constitucional puede abrir la puerta a que nuevamente este líder pueda asumir su rol y llevar a cabo el plan de gobierno que queremos. Insisto, en rescatar al Ecuador de donde está hoy para poderlo transformar. Y cuando hago esa frase es porque los periodos de rescate son cortos. Tienen que ser rápidos. Necesitamos luz, necesitamos trabajo, necesitamos generar un impacto positivo en la ciudadanía. Pero luego la transformación viene a largo plazo. Y esa transformación no solamente va a ser ejecutada por este gobierno que entre en mayo del 2025, sino que tiene que continuar a largo de los próximos 10, 15, 20, años como una planificación y una transformación completa del Ecuador. No puede ser que siga ocurriendo lo que ha pasado hoy, que cada gobierno viene y borra lo anterior y viene con algo nuevo. Eso es un problema que le cuesta tiempo al Estado, que le cuesta dinero a los ecuatorianos. Y esto es parte de las improvisaciones también en la política de nuestro país, Enrique. Así como también mencionamos la inmunidad, la impunidad, la incapacidad o la falta de voluntad también política y electoral en nuestro país, está a la orden del día. Me voy a tomar esas palabras. Perdona que te interrumpa. Me voy a tomar esas palabras porque te acabas de decir algo súper importante. Hoy, y dentro de varias entrevistas me han dicho, eres un, hasta palabras de otros, aventurero, quizás incluso un desconocido. Soy un ciudadano más. Como cada uno de los que están viendo esta entrevista. Y esa es la invitación. Si no somos, como ecuatorianos, responsables de lo que queremos que pase con el país, haciendo emprendimientos, creando empresas o incluso participando en la política, no podemos quejarnos de tener representantes como los que hoy tenemos. Ahora, te hablaba de improvisaciones porque explícanos esta parte, Enrique, ¿no? 500 inscritos en la plataforma que abrió Topic para elegir a su reemplazo en la candidatura. Luego se hacía el llamado por parte de Suma, ¿no? Se decía, por un lado, súmate al rescate del Ecuador, señalaba este encabezado en la plataforma de la lista 23 para encontrar el reemplazo. ¿Esto no te parece que de alguna manera marea también a los ecuatorianos y dice, bueno, esto es una burla, esto estamos, vamos en serio, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que burla es lo que está ocurriendo en contra de Jan. Y a partir de ese impacto hubo que reaccionar. Y cuando uno reacciona, tiene que ir buscando cómo maneja esta emergencia. En el caso puntual, mi experiencia como rescatista, mi experiencia de trabajo en emergencias, yo la describo siempre como tener un rompecabezas armado bonito en la mesa y tirar todas las piezas al aire. Después de haber tirado las mil, mil quinientas piezas de un rompecabezas, tienes que empezar a estructurarla. Y claro, cuando tienes una persona, vas a darle la estructura que esa persona quiere. Pero cuando tienes muchas personas, cada persona va a tener su criterio. Y es ahí donde se vuelve complicado y alguien tiene que liderar el proceso. Pero la forma más fácil de reconstruir ese tablero o ese rompecabezas es empezar por las esquinas hacia el centro para poder darle la forma del país que queremos. Y es en ese momento que, reaccionando a lo que hicieron en contra de Jan, se planteó un proyecto, pues fue todo por una semana, donde cada día llevaba un paso. Sí, puede haber sido rápido. Sí, puede haber sido diferente. Definitivamente algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero eso viene de la raíz, justamente, de la palabra crisis. La palabra crisis viene del griego, cuya traducción inmediata en ese momento era la transformación. Y lo que queremos hoy es eso, justamente, transformar al país a largo plazo. Pero para llegar a esa transformación, tenemos que rescatarlo. Y este proceso se dio como parte de una reacción rápida a el golpe que habían ejecutado en contra de la democracia ecuatoriana. Tú fuiste rescatista en una situación bastante compleja en nuestro país, como fue el terremoto del 2016. Ahora, ¿cómo se rescata a nuestro país de una crisis eléctrica? ¿Ya hay un plan de trabajo específico? ¿Hay un equipo seleccionado en áreas tan complicadas, tan complejas como importantes? ¿El Ministerio de Energía y Minas? ¿El Ministerio de Educación? ¿El Ministerio de Salud, Enrique? Es súper importante lo que acabas de preguntar, porque eso es lo que queremos. La Constitución y luego las diferentes normativas ecuatorianas ya contemplaban escenarios de emergencia. Existen modelos que permiten una contratación en emergencia. En el momento en el que se anunciaron las sequías para este año, se pudo haber visto eso desde el año pasado. Ojo, esto venía ya desde el año pasado y lo sabía el 23 de noviembre que asumió el presidente actual. En el momento en el que él asumió, él podía haber ejecutado procesos de contratación para prevenir lo que se venía. Y esto hubiera evitado que en abril tengamos los apagones y los apagones que estamos viviendo hoy que impactan no solamente a cada ecuatoriano, sino a las industrias. Y ojo, las industrias que la gente dice, ah, allá los empresarios. Pero no, porque las industrias afectadas lo que hacen es despiden personas y esas personas llegan sin comida. Esto es algo que no se puede ver de manera lineal. Este tipo de problemas son de múltiple escala, de múltiples capas, donde tú has descrito parte importante. Tenemos que fortalecer educación y tenemos que fortalecer salud pública. Con eso garantizado, la ciudadanía va a empezar a vivir mejor. Pero también tenemos que dar trabajo y también tenemos que dar seguridad. Porque si es que tenemos trabajo y no tenemos seguridad, va a ser nuevamente un problema. Si tenemos seguridad pero no tenemos trabajo, no tenemos cómo desarrollar. Entonces, todos estos son componentes que son parte de un engranaje y que tenemos que darle la adecuada medida a cada uno para poder hacer que el país se mueva. Si es que tenemos jóvenes que estudiando hoy pueden salir y crear nuevos emprendimientos, van a crear nuevos recursos que van a inyectarse en la economía y van a generar trabajo. Esa es la oportunidad que queremos para el Ecuador de hoy. No por nosotros, sino también por nuestros hijos que vienen después. Y es esa la propuesta. La propuesta. Entonces, entiendo que ya hay un equipo un tanto conformado, Enrique. ¿Cuál es ese equipo entonces? En una situación también de narcoestado, que muchos analistas mencionan que ya estamos en este país. ¿Cuál es ese equipo? El país, los votantes merecen y necesitan saber quién es esa parte del equipo de Enrique Gómez. Sí, claro. Nosotros hemos abierto a través de la plataforma un espacio donde cada una de las personas que deseaban podían ir aportando hacia lo que queremos construir. Y a partir de eso salió el plan de gobierno. El plan de gobierno, dentro de las diferentes áreas, plantea un tema para el turismo, un tema para la parte energética, que ha sido el problema, un tema para la economía. Y atrás de eso hay muchas personas, Javier. Yo quisiera decirte, puedo decirte nombres, pero al final hacer eso sería una falta de respeto a las muchas otras personas, líderes de cada uno de los equipos que fueron sumando esto de aquí. Entonces, nuestra propuesta hoy va a ser cuando en mayo nos posicionemos. Antes de eso ustedes van a tener el listado completo de las personas y van a ver que ha sido una propuesta en conjunto, una propuesta país. Esa es parte de la invitación que tenemos. La vicepresidenciable Inés Díaz, ¿cuál va a ser la función o cuáles van a ser las funciones desde la vicepresidenciable de la República? A ver, Inésita es probablemente el mejor aporte que hemos tenido a la campaña. Esto nace de un proceso donde Transforma y Suma se unen para hacer este proyecto país. A través de Transforma y de la plataforma logré llegar yo. A través de Suma y sus años de participación, Inésita venía comprobando ser una persona ética, una persona responsable, una persona que ha sido parte del proyecto de Suma desde sus inicios. Y es ahí donde Inésita viene a colaborar, viene a ser parte de un equipo donde ella garantiza dos cosas. Lo primero es su forma de ser, su forma abierta de ser, de escuchar a todos y de ser parte, pero por el otro lado y más importante, una persona sincera que busca servir. Y es ahí donde empatamos los dos, buscando el servicio por los ecuatorianos. Ahora, también importante que garantice lealtad. Mira cómo está la situación con la vicepresidencia de la República a día de hoy, dándose de manotazos, de insultos, de enjuiciamientos. Activista social, culturales y también comunicadora y barreña, Inés Díaz. Pero, ¿qué es lo que va a ser exactamente? ¿Hacia qué áreas del país se va a dirigir la vicepresidenciable? Sí, efectivamente. Nosotros hemos visto con ella y estamos trabajando en una propuesta ya más elaborada en definir también las propuestas sociales. Lo que tenemos que ver de cómo se atiende de mejor manera a todas las poblaciones vulnerables, así como también a las mujeres puntualmente. O sea, separando de cada manera pormenorizada los grupos del país que van a necesitar atención y cuáles van a ser las mejores formas de garantizar servicios a los ecuatorianos. Antes de esta candidata a la vicepresidencia estaba también Michelle Calvache y salió diciendo algunas cosas en contra de todo el trabajo que están conformando en SUMA, Enrique. Esto, ¿qué hay que decir? Tú has mencionado en otras entrevistas que ella tiene todo el derecho de decir lo que desee, lo que quiera decir, pero mencionar que viven en una improvisación, que viven en una desorganización dentro de SUMA, eso también te deja pensando. Mira, es curioso porque ella en una entrevista dijo que no sabía del proceso, que no estaba al tanto del proceso, y en otra entrevista de ella dijo que quien había ganado era otra persona. Entonces, al final de cuentas, cuando tenemos ese nivel de incoherencia en lo que decimos, es porque algo estás ocultando. No sería responsable seguir en un proceso manchado por improvisaciones y aventureros, ¿no? A eso te referías entre las personas que te dicen aventurero. Eso fue en ver a su manera con Carlos Vera, justamente. Ahora, Antonio García, también descartado como reemplazo de Jan Topic para la candidatura presidencial. Cuéntanos al respecto, ¿qué pasó también con este candidato? Bueno, se anunció, o en el proceso anunciaron que él era la persona cuando todavía no se había terminado. Entonces, yo creo que Antonio era un gran candidato. Yo creo que él tiene mucha más experiencia en cuanto a la parte pública de participación, es decir, en cargos electos. Él había ya estado en elecciones previas. Eso es algo que definitivamente yo no tenía, porque yo, si bien he sido un servidor, he sido un funcionario y he sido parte técnica de soluciones, yo no había estado de candidato a alguna dignidad antes. Él sí lo había estado. Entonces, claro, su perfil, de alguna manera más conocido, alguien dijo, él está entre los candidatos, pero alguien lo interpretó como él es el candidato y pusieron la noticia. Es simplemente lo que pasó. Ahora, los diálogos, las alianzas, Enrique, ya dentro de una política como la nuestra, en la que está tan polarizada, incluso desde el legislativo, ¿cómo se va a manejar este posible gobierno de Enrique Gómez? Social cristianismo, por un lado, correísmo, por otro, también el oficialismo a día de hoy. ¿Con quién se ha hablado y cuáles serían esos diálogos y esas alianzas? Mira, esto es algo que va a tener que construirse. Definitivamente, el Ecuador necesita la participación de todos los ecuatorianos. Y cuando digo de todos los ecuatorianos, no ponemos justamente el margen sobre la parte política, sino sobre aquella gran ciudadanía que tiene estudios, que tiene experiencia, que puede y que quiere aportar. Entonces, la construcción tiene que ser del Ecuador con los ecuatorianos. En todo caso, ¿alianzas, diálogos, también con el correísmo, Enrique, con el social cristianismo? Hoy no existen, tendrán que existir en el momento en el que corresponda, de ser el caso, porque al final de cuentas, Ecuador, vuelvo y repito, necesita una construcción. Si seguimos separando el Ecuador y si seguimos rompiendo el Ecuador, vamos a tener una sociedad polarizada que nos puede traer grandes problemas como Ecuador. Y esto te preguntaba e insistía, Enrique, por la intención de voto, ¿no? Que a día de hoy, ya pocos meses, ya pocas semanas de que empiece todo el tema de las presidenciales de febrero del 2025, señalan a Luisa González y a Daniel Novoa como esas dos grandes posibilidades. ¿Qué será de Enrique Gómez luego, entonces, de estas elecciones? A ver, yo creo que el principal candidato para estas elecciones era Jan. Y es por eso que le dieron un impacto a Jan. Porque en escenarios sabían que él ganaba. En este momento sabemos que esos votos no son endosables. Pero tenemos que hacer, justamente, llegar a conocer la propuesta y al perfil, en este caso de Enrique Gómez, para poder llegar a dar ese conocimiento sobre la ciudadanía de lo que se intenta hacer. No podemos, y el voto en Ecuador hoy está de una forma dada en que no queremos esto, pero el menos malo es esto. Y ese menos malo nos viene haciendo mal por tanto tiempo. Entonces, eso tenemos que definir y tenemos que, los ecuatorianos, ver lo que queremos de verdad como país. Y es esa la construcción que queremos plantear. Y fuera de las votaciones Jan Topic, Luisa González y Daniel Novoa están en la intención del voto de los ecuatorianos, Enrique. Entonces, insisto con la pregunta, ¿qué será Enrique Gómez luego de estas elecciones de febrero del 2025, una vez ya Topic, insisto, fuera de estas votaciones? Bueno, Enrique Gómez tiene que salir a territorio. Vamos a conocernos con la gente. Vamos a presentar las propuestas de forma clara, lo que queremos por el país y juntos poderlo construir. Muchas gracias al psicólogo Enrique Gómez, candidato por suma a la presidencia de la República. Son las 8 horas 25 minutos. Hacemos una breve pausa.